¡Uff! Por fin. Luego de mucho tiempo. Puedo dar los posibles resultados a mi investigación. ¡Qué bien! Computadora, guarde el archivo en una unidad de almacenamiento móvil, por favor. Procesando, ¿desea guardar este archivo con contraseña? Mmm, sí. Contraseña. La contraseña quiero que sea... Déjame pensar. ¿Qué tal si la contraseña sea? Dame los planos que busco y no morirás en este mismo instante. ¡Ja, ja, ja! Mira quién está aquí. La gente 87B. No me gustan las etiquetas de servicio, Nick. Volví a ser independiente. ¡Ja, ja, ja! Ah, buena esa. Casi me la creo. Dime, ¿para quién trabajas? ¿Y para qué tendría que decirte, idiota? ¡Tarán! Ya no eres independiente. ¿Ves? Como un perro. Hey, colega. Es hora del almuerzo. ¿Pero qué carajos ocurre aquí? ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡Estás usando Windows Vista! ¡Eso no está permitido en estas instalaciones! ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¡No! ¡Espera! Ok, es hora de irme. ¿Y tú? ¿Tú también tienes vista? Ok, no. No tengo vista. Y lo peor será que no voy a morir a manos de idiotas que trabajan aquí. Así que... ¡Adiós! ¡La puta madre! ¡Adiven el sistema de autodestrucción! Pero... ¿Volará este lugar? ¿Qué pasará con sus enemigos? ¿Qué pasará con...? ¡No importa! ¡Sólo quiero que esa puta se muera de una maldita vez! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! Ahora... Debería intentar contactar a los otros. Ya han pasado más de 15 años. Sí, camina. Tu sol está llegando al final de tu vida. ¡Y lo de todos los demás planetas! ¿Hay alguien ahí? ¿Freddy? ¿Wolf? ¿Delta? ¡No! 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 Bien, pero disculpen, jamás van a lograr superar el gran récord. ¿Y de qué trata el récord? ¿Qué trata? No lo sé, pero no me importa, pero suena como algo súper genial. Ah, sí, el récord. El récord trata de... ¿Alguien dijo el gran récord? Ah, y tú otra vez. ¡Así es! ¡Yo, el carismático y eficaz! ¡Guadito! ¡Gracias, gracias! ¡Muchas gracias, gente! Ay, puto niño pendejo. Ay, no sé, desearía que algún día te viole tres putos negros o algo así, no sé, me vale madre. Punto es que no, que te mueras y que tu familia, no sé, ya, se olvide de ti y haga cosas más importantes. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! Bueno, entonces, ¿de qué se trata el gran récord? Ah, chi, chi, chi. El gran récord se trata de... Mierda. ¿Sabes qué? Lo buscaré en internet y mañana lo intentamos, ok. ¿Ok? ¿Sabes qué significa, verdad? ¿Tacos? No. ¿O? ¿Waffles? No. ¿Tacos y waffles? ¿Y la promoción de tres pizzas por mil pesos? ¡No! Es hora de entrenar, para romper ese récord. Y así seamos nosotros los maestros de las acrobacias. Oh, ¿y los waffles? Después del entrenamiento. ¿Y los tacos? Ah, sí, ahorita vamos por ellos. Oh, qué bonito día. Es hora de buscar algo de comer. Oh, sí, galletas. Protocolo iniciado. Eliminar a cualquiera que se interponga entre mi misión. Eh, ¿quieres? Son de chocolate. Eliminar al dinosaurio de amante y las galletas de chocolate. Seguro, están ricas. Oh, mierda. Oh, mierda. Informe de pelea. El objetivo homosexual tiene 0.001% de probabilidades de ganar esta pelea. ¡Ah, sí! ¿Y el amigo del homosexual cuántas tendrá? Objetos no identificados. Entregar un vehículo volador, para suplir las consecuencias. ¿Cuáles consecuencias, eh? Tú lo pediste. ¡Ay, no me olvides! ¡No me olvides! Es mi mejor amigo. Con mucho gusto. ¿Qué le pasó? Ay, lo sé. El hijo de la chingada me metió una putiza. Tal vez fueron los tacos. ¿Tú y tus pinches tacos? Eh, bienvenido a la estación especial número 1 de la 1. Necesito acceso a los terminales y la salida auxiliar, para personal autorizado. Eh, eso está junto a los baños, ¿no? No me pregunte a mí, yo no trabajo aquí. Ey, señor, no lo puedo dejar pasar. Entonces, él comió unos tacos y se volvió malo. Olvídate de los putos tacos. Él empezó a atacarnos de la pinche nada o no sé qué pedo. Pero, si es él, ¿no? No, es que esta vez tenía la voz diferente. ¿No sabes qué le pasa? Eh, él me contaba historias. Eh, bueno. Ey, espere. Cuando lo encontré, él estaba en una especie de asilo. Como todos sabemos, él sufre de un pequeño problema. ¿En dónde se está más loco? No. Las historias que me contaban eran de un supuesto pelotón alfa. Me temo que... ¿Qué teme? Me temo que se eran reales. No se preocupen, gente. La ayuda ya viene en camino. No han de tardar mucho porque... ¿Qué pasó aquí? Oh, mierda. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Designo de la cápsula. Las coordenadas 2, 3, 4, 65, B, 3, S, 4, 65, S. Activa el número de serie P67. El blindaje corporal está establecido. Señor, creo que las víctimas murieron de una manera muy rápida. Los disparos fueron críticos. Sí, creo que sí, sí. Lo quedé en toda la salida. Demasiado tarde, señor. Creo que salió en una cápsula de escape. ¡Dispárenle! Bueno, por lo que acaso no necesitaremos llegar hasta aquí. Al final, será que entiendes mejor. ¿Sigues con vida? Yo sé que sí. ¡Vamos! ¡Despierta! ¡Cف! ¡Despierta! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.